es lo más importante que estar con ustedes aquí, así sea, de manera virtual, acompañándolos en esta conmemoración. Yo quiero saludar especialmente al señor presidente del Consejo de Estado, al doctor Álvaro Ramén, al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, al doctor Jorge Quirós, a la doctora Gloria López, representante del Consejo Superior de la Judicatura, al doctor Eduardo Cifuentes, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, a todos los queridos magistrados de nuestras altas cortes aquí presentes, en especial a los honorables consejeros de Estado, al señor defensor del pueblo, ministro de justicia, y a todos los familiares de las víctimas aquí presentes. Ustedes representan no sólo la memoria, sino el legado y los compromisos que se derivan de hechos que quedaron profundamente incrustados en el corazón de la historia de Colombia. Que no puede hablar sin hecho más locos en la historia judicial de Colombia, de aquel acto de barbarie de noviembre de 1985, cuando muchos de nosotros apenas estábamos adquiriendo el uso de razón para incorporarnos en estos avatares públicos. Y nos dejó marcados, como ha dejado marcados ya por lo menos dos generaciones de colombianos, siempre con grandes interrogantes, con grandes dudas. Ese 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando la desesperación, el caos y la falta de rumbo fueron protagonistas, no lograron apagar los ideales de lo que fue esa corte memorable. Esos magistrados que dejaron esa profunda huella en todos nosotros para que en ese momento, como en mi caso, estábamos apenas saliendo de la universidad. Una gran paradoja, además, porque se produjo la más grande injusticia de la historia del país en el Templo de la Justicia. Eso nos ha llevado y nos llevó en ese momento a tratar de reconstruir unos escenarios y de fijar el norte de la reforma en el fortalecimiento de la justicia. Treinta años después sigue siendo exactamente nuestro gran compromiso. Eso es lo que quiero destacar con toda la fuerza en el día de hoy. Tener aquí al doctor Carlos Betancur Jaramillo, a quien le mando un gran abrazo y todo el reconocimiento de tanto que le debe este país, además, por ser esa voz que siga, además, retumbando la defensa de estos escenarios que son los escenarios fundamentales para la paz. Como lo hemos repetido muchas veces, sin justicia jamás habrá paz. Ese pacto político que apareció después, cinco años tal vez después, con el movimiento que llevó a la Constitución del 91, como muchas veces lo repetimos en el seno de la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, era siempre un homenaje a los magistrados y a los funcionarios judiciales que fallecieron ese noviembre de 1985. Yo tuve el honor de ser el presidente de la Comisión de Justicia de la Constituyente, así lo repetimos siempre, esa arquitectura institucional dedicada a fortalecimiento, legitimidad, confianza en la ciudadanía. Quiero destacar además cómo de esa corte que fue herida de muerte, aparentemente hace 35 años, nunca la justicia se levantó con tanta dignidad como en las últimas décadas a enfrentar los grandes males de este país. De lo que eran unas cenizas, salieron además grandes logros y muchos compromisos de nuestros magistrados que todavía siguen vigentes. En esta conmemoración yo quisiera, yo sí te quiero enviarle un saludo muy especial de corazón a todos los familiares, a todas las víctimas que están aquí presentes. Porque al fin y al cabo, la deuda más grande que tiene este Estado es estar cerca a las víctimas. Por eso hoy recordamos que es alta corte a todos y cada uno de los magistrados, a todos aquellos que para siempre, repito, quedaron en la memoria de este país y que nunca pueden ser olvidados. Al fin y al cabo, la búsqueda de la justicia en este caso parece no haber saldado todavía la deuda con la verdad, que es la más grande de todos. Ya se suman, lo decían los honorables presidentes, casi a las 100 personas, además de los 11 magistrados y 12 desaparecidos, estas generaciones que representan ustedes. Yo creo particularmente, y lo digo con nombre propio, registrar la conmoción que me produce, por ejemplo, la lectura del libro de Elena Urán aquí presente. Porque ese es el testimonio para el país que tenemos que construir. Un país que tiene que renunciar a esa ferocidad y a esa barbarie que ha sido característica, lamentablemente, en los escenarios del ejercicio de la política y que tenemos que impedir que sea la regla general de aquí en adelante. Debemos como Estado, pero sobre todo como colombianos, velar precisamente para que sea la bandera de los derechos de las víctimas la que siga inspirando la administración de la justicia en este momento. Y eso hay que defenderlo. Y hay que velar por eso, por las instituciones que están encargadas de esa tarea en el marco de los consensos recientes que se han dado en este país. Al fin y al cabo, se trata de obtener la verdad de parte, por ejemplo, de los victimarios, reconociendo la magnitud del daño que han realizado. Y aunque es muy doloroso mirar al pasado, hay que hacerlo, por supuesto. Hay que recordar la profundidad de esa herida que quedó en el alma de nuestro Poder Judicial. Una herida para que el país nunca la olvide. Una herida que representa, como ya lo he dicho, un daño tan grande, representado por la vida y sobre todo por los ideales de tantos ilustres colombianos. De hombres que tenían, y mujeres que tenían, porque vale la pena el recuerdo que hace la doctora Gloria de esa gran mujer que también fue sacrificada en el Palacio de Justicia. Ha pasado que muchos no recuerdan o que simplemente no quieren recordar o ignoran, pero que nos señala el camino que hemos recorrido por la justicia y el perdón y que aún falta todavía mucho humillaje en esa dirección. Yo quiero por eso destacar que sólo va a ser posible realmente no cerrar estos capítulos, porque cerrarlos es imposible, pero sí avanzar en la construcción de unas realidades distintas, cuando con la magnanimidad de ustedes, las víctimas, del perdón en el caso particular presidido por una verdad que todavía, y ustedes lo saben, es muy esquiva, no es completa, es absolutamente insatisfactorio. Quiero terminar diciendo lo que hemos reclamado en estos días de esta semana, además, que siempre tiene que ser una semana de recordación, pero repito, de optimismo, como lo decía el doctor Cifuentes, pensando en todo lo que nos falta construir, sobre incluso las desgracias y la tristeza que supone conmemorar un hecho como este. Y es que Colombia necesita más justicia y no menos justicia. Colombia necesita seguir defendiendo los derechos de las víctimas. Colombia necesita más acceso a la justicia de los ciudadanos comunes y corrientes, más desconcentración de la justicia, más justicia local, más justicia territorial. Seguir honrando a nuestros desaparecidos de hace 35 años es seguir indiscutiblemente fortaleciendo la independencia del Poder Judicial con autonomía y el respeto estricto de sus decisiones que aparentemente se ha puesto en predicho en las semanas recientes. Por eso, lo que tenemos que hacer hoy es reiterar nuestro compromiso con ese delegado que dejaron esos grandes que se fueron hace 35 años. Muchas gracias a todos.